Volverá racionamiento de agua cada nueve días en Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán en roda de prensa anunció que volverá la medida para preservar el agua, pues había advertido que si no volvían las lluvias a la capital, debían tomarse decisiones. La medida comenzará a regir a partir del 29 de septiembre en los mismos turnos que estaban establecidos. Desde julio del presente año, el racionamiento tenía una rotación cada 18 días por zonas, pues los niveles de los embalses habían incrementado. Sin embargo, el fenómeno de la niña no llegó como se esperaba y estos niveles volvieron a bajar, por lo que la alcaldía decidió volver a la rotación original, es decir, ciclos cada nueve días. La alcaldía había planteado la meta de que el nivel del sistema chingaza estuviera en un 70% en el mes de octubre. Sin embargo, a falta de pocas semanas, los embalses que lo conforman promedian un 45%. Garán anunció que si chingaza llega al 36% de su nivel, las medidas se pondrán más estrictas. Además, expedirá un decreto que prohibirá el lavado de carros, fachadas y jardines con agua potable. Quienes lo hagan podrán ser multados. Petro reaccionó a estas medidas en su cuenta de X, afirmando que aún no se ha entendido la causa de la reducción del agua en Bogotá y, por lo tanto, no se han tomado medidas del caso.